Atención, toque de Palacio Fernández para Prato y está... ¡Gol! ¡El River! Lo hizo Prato, señoras y señores. 22 minutos y medio, empata el partido. Álvarez, Masada, pelota para Quintero. ¡Atención, Quintero! ¡Gol! ¡El River! Juan Fernando Quintero. A los tres minutos del segundo tiempo de la larga, señoras y señores. Pone la ventaja de River. Cono hace la personalidad y ahí se va, se va, se viene, Martínez para el gol y va al tercero, 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 y gol del River, gol del River! ¡River campeón de América! ¡River campeón de América! Así va el Petit y Martínez, River campeón de América, River campeón de América. Gol, 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 gol ¡Gracias! ¡Gracias!